Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartir con ustedes una serie de peinados súper sencillos y rápidos para cuando usas lentes. Espero les guste y comencemos con el video. Para el primer peinado lo que voy a hacer es estarme agarrando el pelo de la siguiente manera, con este ganchito muy bonito. Y me voy a estar dejando un mechón en la parte de enfrente, solo un mechón. Y si se fijan, este a mí me gusta mucho cubrir mis orejas, pero eso ya es opcional. Y así es como nos queda. Para el siguiente vamos a recoger el pelo de la siguiente manera, súper sencilla, usando el mismo gancho. En esta ocasión me voy a dejar dos mechones en la parte de enfrente. Y realmente no son como solo dos mechones, es un poquito más. Siento como que a manera de que me perfile el rostro. Ya que por los lentes como que el pelo tiende a quedarse en su lugar. Así no, ni si como para enfrente de la cara. Y así es como nos queda. Ahora para el siguiente de igual manera voy a estar dejando dos mechones y me voy a recoger el pelo de la siguiente manera. En esta ocasión me lo voy a recoger todo y esas puntitas que me quedan de fuera, este la voy a tratar de agarrar con el gancho también, para que solo queden los dos mechones. Y listo. Ahora este otro es básicamente el mismo. La única diferencia es que vamos a dejar que ese pelo nos quede encima del gancho. Si tenés el pelo largo te va a quedar muchísimo mejor. Yo como lo tengo súper cortito me queda todo un poco parado, pero igual me gusta cómo queda. Bueno, para el siguiente nos vamos a hacer una colita de la siguiente manera. De igual manera me dejo dos mechones o lo que les guste dejar a ustedes enfrente. Y también trato de cubrirme las orejas así es como me gusta hacerlo a mí. Y luego solo me hago el pelo para un lado o simplemente lo dejo atrás. Si se fijan en todos los peinados, dejen mechones en la parte de enfrente. Siento que con lentes el dejarse mechones de pelo como que va muy bien, ya que los mechones tienen a como caer encima de la parte del lado del lente y se ve bien. Entonces simplemente nos vamos a dejar los dos mechones y vamos a recoger el pelo con unos bobby pins de la siguiente manera y lo vamos a dejar suelto. Y así es como nos queda. Y bueno, con esto concluyo, espero les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!